Nosotros ya sabíamos, siempre hemos sabido. Todo gracias a Dios muy bien y ahorita llegando a verlo, muchas gracias. En los últimos meses parece que la vida de Juan Collado no ha estado del todo bien. Pero ahora tal parece que el esposo de Yadira Carrillo puede que esté más cerca de su libertad. El abogado de Juan ganó un escalón, pero todavía continúa este conflicto legal. ¿Acaso Juan Collado está cada vez más cerca de oler los aires de la libertad? Entérate en este video de toda la noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Un juez de control que está radicando en el reclusorio norte, en donde actualmente se encuentra Juan Collado, acaba de determinar no vincular a proceso al abogado por el delito de fraude fiscal por más de 36 millones de pesos. Luego de estar 23 horas en audiencia, el juez Juan Carlos Ramírez consideró que la Fiscalía General de la República no estaba aportando las pruebas suficientes para demostrar que Juan Collado había evadido el pago del impuesto sobre la renta. La defensa legal de Juan Collado había mencionado que los montos y transferencias realizadas no eran grabables y que todo eso estaba acreditado. Al término de esta audiencia, el abogado Javier López señaló que se había dictado un auto de libertad al considerar que no era procedente vincularlo a proceso, asegurando que Juan Collado siempre estará dispuesto a corregir si es que hubo algún error. En esta audiencia se dijo que a la FGR le había faltado documentación y por esto no se podía determinar si había o no una omisión de pago. A pesar de que se pudo ganar esta situación, tanto Juan Collado como su abogado como su esposa Yadira Carrillo saben que este conflicto todavía no se puede dar por terminado. No, únicamente ganaron un pedacitito chiquito chiquito de toda esta gran situación. Pero aún así después de tantas malas noticias, pudieron ver una luz al final del túnel. Hace unos cuantos días fue la propia Fiscalía General de la República quien aseguraba que Juan Collado tenía encima otras tres nuevas acusaciones. Defraudación fiscal, este es el delito, que definitivamente queda fuera del historial de Juan Collado, al menos hasta ahora, ya que últimamente se le han atribuido muchos más delitos como por ejemplo fraude, tráfico de influencias y evasión de impuestos. Actualmente Juan Collado todavía continúa con varios cargos a los cuales lo están acusando. Después de haber dado la noticia de esta batalla ganada, los medios de comunicación también hablaron con Yadira Carrillo, la actual esposa de Juan Collado, la cual se mostró completamente feliz de haber ganado y la pudimos ver con un ramo de flores. En estas nuevas declaraciones la actriz mencionó, Nosotros ya sabíamos, siempre lo supimos, todo gracias a Dios. Ayer pude hablar con él y está muy contento. Ahorita apenas voy a entrar para que me platiquen. Se dice que esta ha sido la audiencia más larga que ha existido. Más de 32 horas, pero sin duda alguna, la más satisfactoria. Esperemos que la justicia siga siendo como lo ha sido hasta ahorita. Lamentablemente en cuanto llegó una buena noticia, llegó una mala. Y es que este martes no fue un buen día para Juan Collado, ya que un juez le negó la suspensión provisional contra el aseguramiento de la Caja Libertad. El titular del juzgado cuarto del Distrito de Amparo en materia penal, en la Ciudad de México comentó, que otorgarle esta suspensión causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. No obstante, lo que el juez sí le concedió al litigante fue la suspensión provisional, la cual impide a la Fiscalía rematar o transferir el inmueble. Por ahora, Yadira Carrillo ha confirmado que confía plenamente en que la situación legal de su marido pronto se esclarezca, mencionando, Esta es una victoria, acabo de terminar ahorita a las 8 de la mañana. Hubo otras de 32 y 48 horas, toda la semana ha sido así. Me alegra que investiguen a fondo, para que no haya alguna duda. Nosotros ya sabemos quién es Juan, pero es importante que los demás lo sepan. ¿Tú qué opinas de este caso? Ya sabes que lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué crees que pase en la situación legal de Juan Collado? ¿Qué opinas de este nuevo panorama que tiene el abogado? ¿Crees que en algún momento se puedan esclarecer todas las dudas? ¿O definitivamente el abogado saldrá culpable de todo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.